En este momento les voy a pedir que performen un momento y me escuchen. Voy a explicar rápidamente los archivos y directorios que tenemos por acá, que no son muchos, y yo estoy seguro que ustedes ya saben qué es lo que es con solo verlos, pero igual lo voy a hacer. Tenemos nuestro tsconfig.json, el cual es opcional. Puede ser que ustedes lo tengan o no, dependiendo si configuraron TypeScript o no al inicio de su proyecto, el cual se acordarán que dijimos que queríamos que fuera estricto. Aquí está la extensión de astro tsconfig en modo estricto para seguir lo que nos recomienda Astro. Yo les voy a dejar o les voy a pedir a ustedes que no le bajen a las restricciones, más bien va a llegar a un punto donde las vamos a subir aún más, pero por ahora lo voy a dejar hasta este punto. Si ustedes quieren hacer configuraciones de cómo el compiler funciona de TypeScript o el transpilador de TypeScript, es algo que nosotros vamos a venir a hacer eventualmente. Cuando ustedes hacen los cambios en los archivos de configuración, por ejemplo en el tsconfig o en el astroconfig, van a ver que por un momento se cae la conexión y luego automáticamente se vuelve a levantar. Eso es porque cuando ustedes hacen los cambios, se reinicia nuestro servidor y eso pues aplica a las nuevas configuraciones, lo cual está súper, súper útil. Luego tenemos por acá el Readme, que el Readme no es nada en especial. Ustedes lo podrían borrar y el Readme. Voy a poner aquí un Markdown Open Preview. Y esto es básicamente lo que tiene la información de ese Readme.md, que no es nada más que un archivo que nos va a ayudar a nosotros a poder saber, ya sea lo que nosotros queremos decirle a nuestros otros desarrolladores o nuestros compañeros de trabajo, cómo funciona la aplicación o cómo funciona este proyecto. Por ejemplo, si ustedes eventualmente vendremos a él para hacer configuraciones de cómo nos conectamos a la base de datos, cómo hacemos la semilla de la base de datos, entre otras cosas. Pero por ahora no es nada. Es un simple archivo de información. Luego tenemos el Package.json, el cual dice cuáles son las dependencias que nosotros tenemos en nuestro proyecto. También nos dice cuáles son los scripts que nosotros tenemos, las dependencias de desarrollo, si es un paquete privado, si queremos subirlo a esto a npm, entre otras cosas. Es el Package.json de cualquier aplicación de Node. Aquí tenemos varios comandos. Tenemos el Dev, que es el que nosotros usamos para echar a andar nuestro servidor de desarrollo. Tenemos el Start, que también si ustedes se fijan, hace lo mismo. Tanto Start y el Dev ejecutan el mismo comando y se van a preguntar, pero ¿y si yo subo esto? O sea, si yo subo mi aplicación, hago un hosting, por ejemplo, lo subo a Versed, Netlify o algo así. El Start es el mismo Dev. Esto ya lo vamos a ver cuando entremos al modo de producción. No se preocupen por eso. Está bien que sea el mismo. Luego tenemos por aquí el Build, que lo que hace es hacer un chequeo. Esto es, por decirlo así, asegurarse de que tengamos nosotros, que estamos usando las variables que estamos usando o si hay archivos que no están siendo importados o que los importamos o si no lo estamos usando. Esto nos va a hacer un chequeo de nuestra aplicación. Y luego ya entra al Astro Build, que es el proceso de construcción de nuestra aplicación. Y más de uno va a decir, bueno, ¿y qué voy a construir acá? Supuestamente solo tengo este index.html, pero realmente no es un index.html, es un index.astro, que aquí en la carpeta de Pages, ya vamos a entrar en eso, ustedes van a poder tener otra serie de archivos, no solo archivos de Astro. Pero bueno, el package.json en el método de Build construye la aplicación, que ya lo vamos a ver. El preview nos va a permitir a nosotros poder visualizar nuestra aplicación, pero ya el producto final construido es lo más apegado a la realidad que nosotros vamos a tener. Es decir, aquí ya no tenemos ni las DevTools, ni tenemos la consola para que esté pendiente de los cambios. Es decir, si ustedes graban los cambios en modo preview, no lo van a ver automáticamente reflejado, no está bien conectado, en fin. Y luego tenemos el alias de Astro, en el caso de que ustedes quieran usar Astro directamente como npm astro, para el comando de Astro. Entonces este simplemente es un alias. Y eso es todo. No hay nada más. Luego tenemos el package.json, que esto puede variar. Si ustedes usaron YAR, serían YAR.json o un pnpm log.json o un bondlock, lo que sea que ustedes hayan usado. Este es el archivo que dice cómo básicamente fueran construidos los módulos de Node. Ustedes no necesitan manipular este archivo. No lo van a tener que tocar. Esto es un archivo generado automáticamente. Otro archivo importante es el AstroConfig, que vendremos a él periódicamente. Y también aquí hay un enlace si ustedes quieren saber más información sobre este archivo en el AstroBuildConfig. Al abrirlo, lo va a llevar a la documentación oficial. Y aquí hay un montón de cosas que pueden poner. Aquí está la definición de todas las propiedades, que es bastante, es muchísimo. Pero para no abrumarlos, eventualmente, conforme lo vayamos necesitando, lo vamos a ir modificando. No quiere decir que ustedes tengan que venir y tener su archivo de AstroConfig como con mil líneas. No, la verdad es que usualmente termina siendo bien pequeño, pero hay muchas opciones que ustedes van a poder configurar por acá. Cada vez que ustedes hacen un cambio en este archivo, automáticamente se baja el servidor y lo vuelve a subir para aplicar los cambios. Aquí vamos a venir constantemente a este archivo para mejorar la experiencia de nuestros usuarios o cuando tengamos que hacer integraciones. Por aquí se hacen. Bien, luego tenemos el gitignore, que son todos los archivos que nosotros no queremos subir en nuestro repositorio. Todo lo que queremos ignorar, por decirlo así, por el proyecto de git. Eso no tiene nada que ver Astro, pero pues imagino que ya estarán familiarizados con este gitignore. Luego tenemos el punto env o el env.d.ts, que si ustedes están trabajando en JavaScript, no lo tienen. Eso es normal. Pero para los que lo tienen, quiere decir que están trabajando con TypeScript y aquí nosotros podemos definir nuestras variables de entorno. Esto incluye también ciertas variables que son locas, es decir, bueno, no locas, locales. Tal vez no lo dije muy fuerte, no son locales. Variables que nosotros queremos que se puedan tomar a lo largo de diferentes páginas. Ya lo van a ver, es decir, información o metadata de nuestra aplicación corriendo de Astro. Ya vamos a ver en este punto cuando lo necesitemos. Luego tenemos aquí una carpeta obligatoria Pages y dentro tenemos nuestro index.astro, que esta es nuestra página que estamos viendo por este lado. Es nuestro, entre comillas, index.html, que es lo que nosotros vamos a servir. Pero no es un HTML, es un punto astro. Y sabemos que los puntos astros no funcionan en el navegador web. Eventualmente nosotros tenemos que compilar, por decirlo así, o tomar nuestra aplicación y generar el build de producción. En la carpeta de Pages, casi lo que sea que ustedes pongan aquí, termina creando una ruta. Por ejemplo, yo voy a copiar este index.astro, control C, control B, y voy a crearme otra que se llame about.astro. Y aquí le voy a, vamos a cambiar esto así rápidamente, about. Y aquí voy a ponerle about también. Si yo grabo los cambios, van a ver que aquí yo ya tengo mi página de, también de astro, o sea, mi about.astro. Y ya tengo mi ruta, slash, about, presiono enter, y ahí ya está mi about. Y puedo regresar a la página anterior y regresarme literalmente esos archivos los tenemos por ahí. Si quieren, por favor, créense esta carpeta de about.astro también, o ese archivo, perdón. Créanlo de una vez. Y eso es todo lo que tenemos en nuestro source. No hay más. Eso es todo. Solo tengan presente de lo que sea que ustedes vayan creando en el directorio source, astro va a tener control sobre él y va a permitir hacer optimizaciones al mismo. Minimificaciones, digamos así, o minimizar el código CSS, entre otras cosas. Va a tener el control de todo lo que hagamos por acá. Eso incluye imágenes. Si hay imágenes, también las va a poder controlar para optimizarlas. Pero ya tendremos nuestra sección del manejo de imágenes. Luego tenemos la carpeta pública, que aquí solo está este SVG, pero la carpeta de pública es una carpeta especial para nuestro proyecto en el cual ustedes quieren servir contenido estático que no va a ser optimizado en lo absoluto de astro. Es decir, ustedes tienen aquí fuentes como una fuente de caracteres o tienen imágenes que no quieren que astro toque. Lo que sea que ustedes pongan en la carpeta público se queda así estática. Ustedes, o mejor dicho, astro no la va a tocar en lo absoluto y simplemente cuando hagamos el build de producción lo va a pasar la carpeta pública a la carpeta de distribución. Los módulos de Node son todos los módulos de Node utilizados tanto para dependencias de desarrollo y sus subdependencias. Y obviamente ustedes no tienen que hacer ninguna modificación por acá, pero obviamente aquí está astro y aquí está también está Bit y tenemos todo lo que nosotros ocupamos para correr la aplicación y modo de desarrollo y generar el build de producción. Nada de lo que está por acá va a llegar a el build final de producción o casi nada. Mejor dicho, lo que está por acá va a llegar al build final de producción. Luego tenemos la carpeta de VS Code, que son las extensiones recomendadas por el equipo de Astro, que esto no tiene nada que ver Astro. Simplemente son extensiones que queremos que instalen cuando alguien use nuestro proyecto. Pueden instalar y colocar aquí todas las que nosotros instalamos para seguir el curso y un comando que ustedes pueden ejecutar, una configuración de scripts que pueden ejecutar para cuando se lance el proyecto de Visual Studio Code en este con este proyecto, que haga cierta cosa de forma automática. La verdad es que no ocupamos nada de eso. Y luego tenemos la carpeta punto Astro, que la carpeta punto Astro, si se fijan, es una carpeta ignorada por el lado de Git, porque es algo que se ejecuta o se crea en tiempo de ejecución, valga la redundancia. ¿Y qué es lo que tiene por acá? Actualmente mi last update check. ¿Y qué podemos almacenar acá? Son preferencias de nosotros como usuarios que estamos desarrollando una aplicación de Astro. Ustedes no tienen que venir acá y es muy raro que vengan a modificar por acá la parte de este settings punto JSON. Y yo les dejo a ustedes en el material adjunto un enlace que lo lleva a más información relacionada a ese archivo. Por ejemplo, ¿qué configuración es la que nosotros queremos poner por acá? Asumamos de que esta barra no les gusta, no les sirve y ustedes la quieren eliminar por acá. Ya no quieren que aparezca porque, ay no, la verdad es que esto estorba mucho. Entonces nosotros ocupamos deshabilitarlo. Hay varias maneras. Uno es ejecutar Astro Preferences Disabled Toolbar. Esto no hace falta que ustedes lo hagan conmigo, pero bueno, yo voy a venir por acá y voy a hacer un NPM y voy a poner aquí Run, Astro, toda la cosa, ¿no? Presiono Enter, automáticamente se recarga y van a ver que aquí ya me aparece el Dev Toolbar Enable en False, que hubiera sido lo mismo que yo viniera y lo escribía por acá. Y puedo venir y tengo otro tipo de preferencias que están por ahí. Ah, bueno, yo la quiero habilitar o lo borro o pues lo vuelvo a habilitar o le pongo ahí en True y ahí ya está. Solo para que tenga presente que igual si ustedes lo quieren habilitar o deshabilitar, aquí es el lugar donde se puede venir a hacer. La verdad es que no es tan importante, pero hay personas que les estorba esto. Y si a ustedes no les gusta, ustedes ya saben cómo ocultar esa parte. Pero bueno, son preferencias a la hora de desarrollar. Esto no es todo. Esto es la estructura mínima necesaria. La carpeta de Payless es obligatoria, pero hay más carpetas que nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, también el material adjunto yo les dejo a ustedes ahí lo que es el Source y una vera descripción de lo que es. En el Source ahí está todo el código que nosotros hacemos. La carpeta pública son assets como fuentes, íconos que nosotros no queremos procesar. Tenemos el package.json, que básicamente es la descripción de nuestro proyecto. Tenemos el AstroConfig, que es el archivo de configuración de Astro. Es obligatorio tenerlo. Y si estamos trabajando con TypeScript, ahí tenemos nuestro archivo de configuración de TypeScript. Pero hay más. Por ejemplo, si nosotros estábamos trabajando con colecciones o cuando empecemos a trabajar con colecciones, vamos a ocupar un archivo en particular o un directorio en particular que se va a llamar Content. Ustedes no pueden crear esa carpeta Content en un proyecto de Astro. O sea, Source Content no se va a poder hacer. Y también tenemos otra que se llama Actions, que actualmente está de manera experimental. Pero también la carpeta de Actions, nosotros tenemos que definirla y tenemos que colocarla con un cierto nombre. Vamos a buscar aquí. Aquí está la carpeta. Ustedes no van a poder crearse personal, o sea, crearse una carpeta que se llame Actions, que no cumple el objetivo por el cual Astro está dándole. Pero son muy pocos directorios en los cuales nos obliga Astro a respetar. De ahí, si ustedes quieren, pueden cambiar y es hacer toda la estructura de su file system del source y crear cualquier cantidad de archivo dentro de Pages, porque nada más tengan presente de lo que casi todo lo que ustedes pongan dentro de Pages termina siendo una página o una ruta. Pero en general, si ustedes se fijan, un proyecto es súper sencillo. Es súper, súper, súper sencillo. Por ahora lo vamos a dejar de este punto y empecemos a hacer algo interesante con Astro a partir de la próxima clase.